Sofía Muñoz del Toro y Diego Terpín del equipo Angostura nos presentarán la aplicación incubada Angostura App. Forman parte del equipo de desarrollo Lorena Frigo, Claudia Díaz, Andrea Rojas de la empresa Inenco. El equipo Inenco presentará el proyecto desarrollado en el ámbito del hackathon SOS por mensaje. Hola, buenos días. Nosotros somos Sofía y Diego. Participamos en el hackathon bajo el nombre del grupo Angostura. Cuando nos inscribimos en el hackathon, estábamos pensando qué herramienta podía ayudar a Villa Angostura. Entonces, lo primero que pensamos fue en el turismo, que es la actividad principal de Angostura. Ahí se nos ocurrió hacer una guía en la que facilite la información de Villa Angostura, pero queríamos hacer una guía que funcione automáticamente y te proponga actividades. La idea de la aplicación a la que nombramos Angostura App es que a través de diferentes funciones como geolocalización y a través de internet variantes como clima y también fecha y horario, que un turista o una persona pueda ver qué cosas tiene para hacer, dónde las puede hacer y todo eso en su teléfono. Que el teléfono le pueda recomendar, así como una persona pueda buscar manualmente, diferentes cosas para hacer sin tener que abrir y ponerse a buscar o tener que ir a una oficina de turismo a que le den 5 millones de folletos. La idea es que la aplicación, además de que uno pueda revisarla y buscar un botón que le diga qué cosas puede hacer cerca suyo, que también cuando pase por un lugar importante ponele, por ejemplo, por el Istmo de Quetribué, que le diga si puede ir a tomarse un catamarán o puede ir caminando y que le diga, ponele un lugar a donde ir a comer. Además de la parte de notificaciones que va a enviar, la guía también tiene la parte de guía normal sería, donde manualmente se puede buscar la información en las diferentes categorías. Ahí, por ejemplo, se muestra paseos, excursiones, servicios turísticos. Uno cuando abre tiene información de teléfono, de dirección, el GPS para que directamente puedas ir guiándote con tu celular y entonces también se tiene la información en el teléfono. El objetivo al que, no, bueno, perdón, acá por ejemplo en la ventana de emergencias, la de la izquierda, pusimos en información general para que directamente se pueda llamar más fácilmente con solo apretar un botón en caso de tener una emergencia. La idea y los objetivos de esta aplicación es que cualquier persona pueda saber qué hacer, a dónde ir y las diferentes actividades locales, restaurantes y lugares de alojamiento, todo al alcance y que no tenga capaz la duda de decir, bueno, qué hacemos. O sea que la idea es que una persona pueda llegar a, capaz, alargar su vacación o el tiempo que esté acá, dado a conocer más acerca del lugar y a que tenga más conocimiento de las cosas que puede hacer. Y bueno, básicamente eso, que Villa Langostura tiene un montón de actividades para realizar y si no se conoce lo que hay, no lo van a hacer. Entonces, si esta aplicación así de sencillo te muestra qué hay que hacer, qué hay para hacer, se aumenta el turismo en Villa Langostura. Después del hackathon, cuando volvimos, nos contactó la empresa INENCO, que cuando empezamos a hablar nos propusieron de ayudarnos a que se realice. Nosotros no sabemos programar, fuimos solo con una idea y un diseño y así que cuando ellos nos propusieron eso, estábamos obviamente muy felices de que se logre hacer y empezamos a trabajar y está casi lista, hay mucho que hacer, pero la verdad que estamos muy felices con cómo va yendo todo esto y bueno, les pasamos con ellos para que les expliquen la parte más técnica. Buenas tardes. Bueno, los chicos ya lo han dicho todo, excelente la idea que tuvieron. Yo doy unos detalles técnicos, como dijeron ellos, nada más. Bueno, por el momento la aplicación está disponible para los smartphones con Android porque es el sistema más conocido por ahora, en el futuro lo ampliaremos. El éxito de esta aplicación es proporcionar a la cantidad de información que tengamos disponible, con lo cual estaría bueno que por ahí se organice algún convenio, algo entre el municipio, los comercios, todas las personas que quieran figurar en la aplicación, que se acerquen, que lleven una foto, que lleven las coordenadas GPS de su local, cómo contactarlos. Entonces hay más información y tiene muchísimo más éxito, porque si la información es reducida y el turista entra y no encuentra nada, no tiene mucho sentido. Una vez que tengamos mucha información, está muy buena la idea de poner un código QR en puntos estratégicos de la ciudad, en turismo, en los carteles de inicio, de bienvenida, que se pueda bajar por la web, por todos lados. Bueno, nada más es el éxito de esto, basado nada más en la cantidad de datos que recibamos. También quería decir que faltaron, acá solamente estamos tres del grupo de desarrolladores, Luis Nahuelal, Franco Gorena y Martín Klesenbauer, son la otra parte del equipo que no pudo venir, pero trabajamos todos en conjunto. Y todo el diseño que hicieron los chicos, ellos se lo enviaron a los programadores y fue incluido en la aplicación tal cual como ellos lo enviaron. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia. En base a los datos proporcionados en el hackathon por los distintos ministerios, nosotros decidimos elegir los datos de policía. Surgió una aplicación que se llama SOS SMS, que lo que hace esta aplicación es enviar un mensaje para solicitar ayuda en caso de emergencia. Bueno, básicamente lo que hace cuando se presiona el botón de emergencia es encontrar nuestra ubicación y a partir de allí detectar los móviles más cercanos y enviar un mensaje indicando quiénes somos y en qué lugar nos encontramos y que necesitamos ayuda. Bueno, esta aplicación depende mucho también de la configuración que utiliza, que el operador pueda cargar, el usuario. Bueno, y acá Lore les va a explicar cómo se utiliza la configuración. Buenas tardes. Les voy a mostrar un video que hicimos. Bueno, ahí están los nombres de los que estuvimos. Agradecemos a Fábrica de Imágenes, que nos hizo los logos y imágenes en general. ¿Faltó el video? Bueno, ahí está la aplicación funcionando. Pregunta si tiene el GPS activado o no. En caso de no activarlo, no se puede, o sea, no está permitido que se lo active automáticamente. Sí o sí tiene que ser por medio del usuario. Le trae la información de dónde estamos ubicados. Tiene un menú de ayuda en el que se hace la configuración, en el nombre, los números de emergencia, si se va a enviar mensajes a la policía o no, y celulares de contactos de emergencia. Bueno, mensajes, demás. Una palabra clave, que la palabra clave va a servir para que ustedes, desde un celular cualquiera, tenemos un ejemplo, le roban el celular, pueden pedir ayuda a cualquier otra persona pidiendo un celular, mandan esa palabra clave a su celular y le dice dónde está ubicado geográficamente. También, en caso de olvidarse, lo recuperan por el mail que colocan. También están los tres tipos de llamada rápida, que serían bomberos, ambulancia o policía. Sí, es configurable porque depende de la zona en la que estén, el número puede variar. En ese caso, hace llamadas, no envía mensaje de texto. Presionando el botón SMS, bueno, perdón, estamos en otra parte todavía, en información, vamos a ver las localidades con sus patrulleros y comisarías que tengan. Esto es bueno, como en el caso de los chicos con la Villa de la Angustura, de cargar datos, es poder conseguir esa información para que esté completo a la hora de buscar. Sí, en caso de tener la ubicación, esto es en Neuquén, más que nada, está dividido por cuadrillas, que es cada, la mayoría no sé si conocen el sistema, es que están separados por cuadras y los patrulleros, digamos, patrullan esa zona. Entonces, de esa manera, desde donde está ubicado geográficamente, va a mandar el mensaje a los patrulleros que estén dentro de su zona. En el historial se va a ver todos los mensajes que fui enviando, en ayuda. La principal funcionalidad de la aplicación es la rapidez para enviar el mensaje, no necesita estar activada la aplicación. Supongamos, por lo general, cuando sucede un hecho delictivo, lo primero que te pasa es agarrar el teléfono, ya sea para pedir ayuda o porque te están por robar o te está por pasar algo o te quieren asaltar a alguna situación, lo primero que hacemos es agarrar el teléfono y apretar dos botones, en este caso es el del volumen de subida y bajada, al apretarlo, envía los mensajes automáticamente a los contactos que hayamos configurado y a la policía si marcamos que queremos enviar a la policía. El mensaje de los contactos, pueden poner ustedes qué mensaje quieren enviar. El de la policía está predefinido y a ambos mensajes se le adjunta la dirección de dónde están y la coordenada GPS para una rápida ubicación. Esa es la principal funcionalidad de la aplicación. Ahí está apretando los dos botones para enviar el mensaje y sale. En este momento lo tenemos desactivado porque si no nos caería la policía acá, porque tenemos también a la comisaría de aquí. En Neuquén, la ventaja que tiene en la ciudad de Neuquén es que los números de teléfono de los móviles policiales están disponibles al público. Cada barrio tiene su número. En mi barrio, todos sabemos el número de nuestro teléfono, pero si no sucede, del teléfono del móvil del barrio. Pero si nos vamos a otro lugar, no lo conocemos. Entonces, al apretar el botón, automáticamente detecta cuál es el móvil que le corresponde a ese sector donde estamos y le envía el mensaje más rápidamente para tener una respuesta más rápida. También sirve, además de los casos de inseguridad, para personas con enfermedades crónicas como diabetes, que le da un pico de diabetes o alguna de esas enfermedades o epilepsia o algo, que pueden llegar a alcanzar a agarrar el celular y apretar los botones, le mandaría el mensaje a sus contactos. También se puede utilizar en ese caso. También el éxito de esta aplicación depende de la cantidad de información que tengamos. Por el momento, durante el hackathon, obtuvimos la información de Neuquén, de la ciudad de Neuquén, y mediante la información disponible en la web, nosotros obtuvimos del resto de la provincia, pero no de los móviles, por ejemplo, que en algunos lugares está disponible y en otros no. Eso sería todo por ahora. Gracias.